¡Familia de Nazarach, Escuela de Humanidad, Evangelio de la Vida, Evangelio de la Paz! En el hogar de Nazaret, brilla el querer de Dios, en el hogar de Nazaret, se hace todo con sencillez. En el hogar de Nazaret, brilla el querer de Dios, en el hogar de Nazaret, se hace todo con sencillez. ¡Familia de Nazaret, Escuela de Humanidad, Evangelio de la Vida, Evangelio de la Paz! ¡Familia de la Vida, Evangelio de la Paz! En el hogar de Nazaret, brilla el querer de Dios, en el hogar de Nazaret, reina siempre el amor. En el hogar de Nazaret, brilla el querer de Dios, en el hogar de Nazaret, reina siempre el amor. ¡Familia de Nazaret, Escuela de Humanidad, Evangelio de la Vida, Evangelio de la Paz! Evangelio de la Vida, Evangelio de la Paz!